Buenos días, mis hermosas, feliz viernesitos. Hoy es viernes, venganse, vámonos a la cocina. Vamos a tomar café. Venganse, aquí vamos a tomar café y adivinen que mis chulas, estoy editándoles un video, pero pues dije, no, tengo que enseñar a mis hermosos que voy a tomar cafecito, saludcita. Está muy, muy rico y me lo voy a estar saboreando con un pedazo de pan con mantequilla. Pero les cuento, mis hermosas, que ahorita ya estoy levantada, son las 7 de la mañana. Voy a ir a la tienda. La vez pasada en el video anterior, creo que fue, les dije que había ido a comprar un regalo, pero pues no lo pudimos comprar ahí porque ahí creo que no venden los teléfonos sin línea. Entonces, como queremos regalarle un teléfono y un reloj, pero pues sin línea, ¿verdad? Entonces, voy a tener que ir a Lapo ahorita. Ya nada más voy y regreso para irnos a, ¿cómo se dice? A Norte Carolina, mis chulas, porque recuerden que les dije que este fin de semana iba a estar allá con mis hermanas. Y pues estoy bien contenta porque después de mucho tiempo, pues creo que nos vamos a juntar todos nuevamente. En mi cumpleaños, pues no estuvimos todos, faltó mi hermano. Entonces, ahora mi hermano ya está allá en Norte Carolina y pues yo, ya nada más faltamos mi hermana, la mayor y yo. Así que pues nosotros ahorita nos vamos a ir en un ratito más. Ya nada más voy a tomar mi café, me voy a ir a listar, me voy a ir a la tienda. Y ustedes aquí conmigo, mis hermosos. Nada más que hoy amanecí y yo tengo frío, miren. Yo tengo frío, pero bueno, mis hermosas, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bendito Dios, ya es otro día. Esta semana se me fue muy, muy de volada. Pues mis chulas, si ustedes no se han suscrito, las invito a suscribirse. Y pues también las invito para que activen su campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando yo esté en vivo o suba video. Les dije que les iba a subir un video un día sí, un día no. Y pues voy a tratar de cumplirles, mis chulas. Así que mis hermosas, pues muchas gracias nuevamente. Bendito sea Dios, ya tenemos un poquito más de suscriptores. Estoy muy contenta. Para mí es un placer tener muchos, muchos suscriptores. Ojalá y un día Dios me dé licencia de, pues de llegar a más suscriptores. Entonces, no sé, me llaman la atención. Quería tener 10, ya tuve, quería tener 20, ya tuve. Ahora quiero tener 30, 40, 50, 60, 100 mil, un millón. Ay, no se crea. Creo que ya hasta tengo la canción del millón. Y pues mis hermosas, como les digo, vamos a comernos un panecito así, miren. Échale calorías, mija, que al cabo estás bien flaca. No, no es cierto. Sí estoy flaca, sí estoy flaca, pero de todas maneras, aunque esté flaca, pues sí tengo ahí mi pancita. Porque la verdad no me he cuidado, mis chulas, no me he cuidado. Y estoy muy decepcionada porque hice mi lipo de la espalda. Recuerden que yo les dije, y no he tenido un 100% o alis, yo espero un 90%, un 95% de satisfacción. No me gustó, no me gustó, no sé ya al final que me sacaron. Yo lo que quiero bajar es, pues bajar, aunque sea a cirugía, mis chulas. Porque no me gusta la parte de aquí, de donde uno se pone el brasier y todo eso que se me hacen las llantitas. Pero pues bueno, mis chulas, aparte de eso, yo creo que ya ni es lonja, sino es cuero colgando por ahí. Acerca de mi edad, ¿verdad? Uno no sabe. Pero sí me hubiese gustado, o me gustaría, pues que hubiera quedado bien. Porque pues me sometí con, dice que un doctor wow, ¿verdad? Yo lo recomiendo, muy bueno, muy bueno, hace muy buen trabajo. A lo mejor soy yo la que no me cuidé. Y pues vamos a ver que, adivinen que estaba pensando a operarme mi nariz. ¿Qué opinan ustedes, mis chulas? A ver, aquí se dejen los comentarios, critiquenme, díganme lo que sea. Pero vamos a pensar en que sí sí o en que sí no. Me dicen, si te cambias la nariz, si te operas la nariz, pues va a cambiar mucho tu facción. Y digo yo, ay no, mejor no, porque si no ya no voy a ser la hortensia bonita que soy ahora, ¿verdad? Pero no, mis hermosos, ya hablando en serio, sí me gustaría operarme mi nariz. Desde hace mucho, mucho tiempo he dicho que me la quiero operar, pero no sé, no me atrevo, no me atrevo. No me puedo atrever a otras cosas, porque siempre les he dicho que en mi cara aún no me he atrevido. No sé, no me gustaría que mi cara cambiara. Debido a los años, si ustedes se han dado cuenta, creo que sí ha cambiado bastante mi cara, ¿verdad? Pues bueno, aquí vamos a estar, mis chulas. Ahorita voy a terminar de tomarme mi café, pero sí quise decirles buenos días por la mañana. Ni modo que por la tarde, ¿verdad? Ay, opa de hortensia, ay no se crean. Y pues sí, mis hermositas, aquí estamos, vamos a tomar café, voy a ir a hacer mi maleta. Ustedes van a estar conmigo, voy a ir a la tienda del Apo. Ojalá esté abierta la tienda, creo que unas están cerradas y vamos a ir a ver si una de las que están cerca está abierta para ir a comprar lo que necesito. Y después ya nada más, venir a agarrar mi maleta e irnos porque es hora de irnos. Estoy muy contenta, mis chulas, estoy muy contenta. Ahorita ustedes dicen, ay, hortensia, tanto alboroto. Pues claro, mis hermosas, es muy grato después de yo haber estado enferma. Es muy bonito ir a ver a mis hermanos, estar todos juntos porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Y pues bueno, yo voy a disfrutar, voy a tratar de disfrutar. Ya hasta llevo planeado que quiero que juguemos lotería, ya saben que yo soy una loquita con eso de los jueguitos. Y pues mis chulas, vamos a ver si, pues a ver qué pasa, a ver si Dios nos da licencia de tener un buen tiempo, que ojalá y Dios quiera que sí. Lo declaro, lo declaro desde ahorita, mis chulas, lo declaro de que tengamos buen momento, buen tiempo. Y pues yo estoy muy contenta, de verdad, de verdad. Yo soy la chiquita de la familia y me gusta porque, ay, me ven la chiquita. Y pues aquí vamos a estar, mis hermosas, ustedes van a estar conmigo. Les voy a grabar cuando vayamos en camino para que ustedes vean que ahí vamos. Y pues muchas gracias, mis chulas, muchas gracias a todo el apoyo de mis hermosas. También quiero mandarle un saludo en especial a todas, todas ustedes que están ahí. Pero saben que, mis chulitas, ayer una de mis suscriptoras me mandó un mensajito, me mandó un mensajito muy, muy bonito. Y saben que, mis hermosas, me gustó, me gustó ese mensaje porque me contó parte de su vida. Y a veces nosotros tenemos unas experiencias bastantito, pues, tristes, ¿verdad? Pero hay otras personas en las cuales también tienen sus historias muy conmovientes. Y, pues, mis chulas, de verdad que, pues, es muy triste, es muy triste a veces las cosas que pasan. Quiero mandarle también un saludo a esas hermosuras de niños que tiene dos criaturas muy, muy hermosas. Y, pues, mi chula, Cintia, yo lo único que te puedo decir es que le eches ganas y que yo sé que lo estás haciendo debido a los mensajitos que me mandaste. Te dejaste, honestamente, sin palabras, pero de corazón, de corazón, de corazón a todo lo que te dije yo ayer, eso es lo que yo te quise decir. Y, pues, muchas gracias, mi hermosa, por tu apoyo. Al mismo tiempo, a todas ustedes también les digo gracias porque, pues, ha sido un apoyo muy bonito hacia mi persona. Gracias por estar aquí. Gracias por no haberse meído. Gracias por ser y seguir siendo parte de mí. Así que, mis hermosos, pues, saluditos a todas mis hermosas. Saluditos a todas mis chulas que cumplen años el día de hoy. Feliz cumpleaños. Ya tengo mucho que no les canto. Happy birthday a ninguna de ustedes. Y, pues, vamos a decir, happy birthday to you. Y, pues, sí, mis hermosos, happy birthday a todas las hermosas que están cumpliendo años. Les mando un abrazo bien súper fuerte. Y, sobre todo, mis hermosas, les mando un abrazo lleno de bendiciones. Que Dios me las bendiga. Y que cada día Dios les dé la bendición que ustedes necesitan. Así que, mis chulas, pues, vamos a seguir con el vlog del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y se les quiere. Lista, lista. Y más que lista, mis chulas, ya me alisté. Bueno, me peiné, me bañé y todo eso. Y, pues, aquí ya estoy esperando a Enrique para que llegue y nos vayamos. Así que, miren, este es mi cabellito. Me lo pinté, como ustedes vieron, el otro día. Y me encantó, me gustó mucho. Y este es mi outfit, miren. Así voy. Así voy, voy, voy. Que vamos a pasar a un lado. Y, sobre todo, ¿saben qué, mis chulas? Les quiero enseñar que ya estoy lista, pero sin maleta. Miren. Miren cómo tengo aquí. Todo un desastre. Que no falte el brasier, ¿verdad? Y aquí estoy arreglando la maleta. Ahorita vamos a hacerla de voladita. Ya tengo aquí mis pinturitas, mi maquillaje, mis zapatitos y todo eso. Así que, pues, vamos a empezar. Ustedes ven, tengo un desastre. Ya va a llegar Enrique. Va a decir que por qué no he terminado. Pero, pues, mis chulas, cuando no una cosa, otra y todo eso. Ya no sé la verdad ni qué llevar. Eso sí, siempre me pasa lo mismo. Pero que no se me olvide mi perfume. Ya saben que este es mi perfume favorito. Y, pues, aquí lo llevo. Así que vamos a enredar esta secadora para echarla. ¡Ay, Dios mío! Qué cosas. Estoy tan contenta, aunque solo es un fin de semana. Pero, ¿saben qué? Estoy contenta porque voy a ir a ver a mis... Bueno, a mi hermanita. Y también voy a ver a mi otra hermana. A ella, pues, la vi hace poquito. Y, pues, bueno. Aquí estamos. Vamos a... Les cuento que en la cajita de BoxyCharm que ya ni les enseñé. Me llegó una paleta bien bonita. Ya después a las estaré enseñando con unos colores hermosos. Miren. Es de Tarte. Algo así. Entonces, como yo ni sé de esto, pero, pues, aquí me llegó. Entonces, me voy a llevar la paleta de Murphy. Porque no sé qué me voy a poner o a hacer. Pero miren qué bonitos colores. Y me voy a llevar esta por si quiero algo sencillito. Ya ven que yo nada más me pongo poquito. Voy a intentar maquillarme. A ver si puedo. Y, pues, aquí ya llevo todo. La cremita. Todo, todo, todo lo que necesito para... Pues, para estar lista, ¿verdad? Y, pues, aquí estamos, mis chulas. Voy a... Llevo todo, pero no llevo calzones todavía, creo. ¿No? Dios mío. Y creo que es lo que he hecho primero. Y ahora no los eché. Quizá porque saqué para ponerme y se me quedaron los otros, ¿verdad? Así que, mis hermosos, pues, voy a empezar a hacer aquí. O, a más bien, a empezar y a hacer mi maleta. Y, pues, ahorita ya nos hablamos. Listo, mis chulas, pues, ya nos vamos. Vamos aquí a la puerta. Así que, vámonos ya. Listas, listas. Vámonos, vámonos. Listas, mis hermosas. Aquí ya vamos rumbo a Norte, en Carolina. Aquí está mi Kike. Oye, mi amor, una pregunta. Ya que vamos aquí, no te voy a grabar. Nada más te contesta. ¿Tú qué opinas de las personas que dicen que tú ya me dejaste? Anda, no te voy a grabar solo. Dime tú qué opinas. Dice que la va a tomar en cuenta. Aquí ya vamos rumbo a Carolina. Edgar va manejando y había un poquito de tráfico, pero es porque quizá algún carro se parqueó por ahí. Y esta construcción, quién sabe Dios, pero, oh, sí, un carro, un accidente o algo que pasó. Pero, pues, aquí vamos. Yo voy aquí atrás, relajadita, relajadita. Y, pues, voy a ir grabándoles un poquito, mis chulas, para que ustedes vean todo el camino rumbo hacia dónde voy. O sea, a ver a mi hermana. Así que, mis chulas, pues, aquí estamos. Ahorita vamos a pasar a que les dije que íbamos a ir al Apo porque no alcancé a ir yo. Y dijo Kike que, pues, mejor pasáramos los dos de una vez, ya que íbamos de pasada. Así que, mis chulis, pues, ahorita nos vemos. Miren, ya andamos aquí en Stonebridge. Venimos a la tienda Apo, pero creo que está cerrado. Vamos a ir a ver si podemos hacer algo, a ver. Uy, miren que está ahí Starbucks. Guau, sí que hay gente aquí, miren. Vamos a hacer una colisicisísima porque vamos a ordenar algo de comer que tenemos hambre. Miren, todo el camino nos ha tocado un aguacerazo. O sea, es como una tormenta, pero, uy, vámonos mejor a cerrar el vidrio. Y miren, está lloviendo. Miren, ya se quito el agua. Ahora sí puedo grabarles lo bonito, el paisaje bonito. Bueno, más bien esas florecitas y todo. Bueno, ni son florecitas, se ve como que si pues son flores, ¿verdad? Pero miren, aquí venimos a check the way. Thank you. Same to you. ¿Y por la mañonesa? ¿Puedo tener otra paquita de mañones? ¿Por qué a quién le gusta mañonesa, papita? Thank you. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le cierro o le cerraste? Yo ya le cerré. Oh wow, mi hermana venía como una hora antes de la mañana. Después de nosotros, ¿y qué creen? Ya no se está alcanzando. Ahorita vamos a ver. Creo que por ahí viene. Ahorita la voy a ver si la puedo grabar. Termina. Ahí viene mi hermana a mil por hora. Mírenla. A ver, ¿tú vienes atrás de mi sister? Sister, espérate. Ese eres tú. Sister. Yo te, yo te iba a grabar. Pinche sister. Y yo te llamo, pero no respondes. Y yo te llamo, pero no respondes. Yo creo que sí, porque está muy feo. Pues yo creo que es mejor, Gary, porque de todas maneras vamos a llegar. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, está muy feo. Guau, que está lloviendo súper recio. Mejor nos tuvimos que parar porque pues varios carros están parados acá. Miren, no sé si ustedes se alcanzan a ver. Está una tormenta muy fuerte y pues mejor preferimos pararnos porque pues no vaya a ser la de malas. Pues la verdad no llevamos prisa y pues vamos a esperar que se quite un poquito. Yo ando batallando con este pelito aquí, miren. Y pues bueno, mis chulas, aquí estoy. Esto es lo que está pasando acá por las casi nortes carolinas. Todo el camino nos ha tocado de agua. Y pues ahorita vamos a ver qué más sigue, ¿verdad? Si ustedes ven cómo está cayendo el agua. Está lloviendo súper fuerte, así que mis chuletas, pues en un ratito más les sigo grabando. Vamos a arreglarnos este cabello que se me paró. Miren, les cuento que estamos parados aquí. Y bueno, ya estamos saliendo del tráfico. Un traficar de Boca M. Creo que pasó algo, un accidente. Y pues aquí es que ha estado lloviendo muy fuerte. Muy, muy, súper fuerte. Y aquí vamos, miren. Vamos a ver qué pasó. Policías, más policías. Oh, un carro, miren. Un carro se fue. Ahí sí lo alcanzaron a ver. Por acá mi hermana va más adelante. Esperemos en Dios que el resto del camino sea mejor. Porque la verdad, estas dos horas, tres horas que hemos manejado. Está muy, muy feo. Muy feo, la verdad. Pero bueno, aquí vamos. Y espero que ustedes vayan disfrutando el videíto conmigo, mis chulas. ¿Mi comadre está de norte o sur Carolina? ¿Quién? ¿Cómo es el comadre? Norte. ¿Norte Carolina? Ajá. ¿Tiene aquí? Norte Carolina es el video. Pues aquí ya entramos a Norte Carolina y adivinen qué. Me dormí y no les pude grabar el sign. Y miren, aquí estamos. Ya. Y sigue lloviendo. Sigue lloviendo todavía, miren. Miren qué bonito está aquí. Aquí vengo al baño. Es una área de descanso. Es la primera área de Norte Carolina y miren. Bienvenidos a Norte Carolina. Bienvenidos a Norte Carolina. Así que aquí andamos. Como les digo, me quedé dormida allá cuando pasamos para el sign. Pero pues miren, esta es la primera área de descanso y pues aquí andamos. Aquí vamos, miren. Miren qué bonito está aquí. El solazo. Y atrás estaba llueve y llueve. Como ven hermosas, aquí nuevamente sigue lloviendo. Ya casi vamos a llegar. La verdad, ha estado lloviendo todo el camino. Yo aquí voy editando un video y también hablando con mi hermana. Pero ya casi llegamos. Miren, ya estamos aquí en Concor. Andamos en el centro. Yo creo que este es el centro de aquí de Cabarros. Y pues aquí estamos. Mira, qué bonito. Aquí el mandelí. La comida. Oye, ya estamos en vivo. No, nada más. No lo voy a grabar la cara. Nada más le voy a grabar. Nada más le voy a grabar. Los puros manos de que... No, eso me gustaba. Ese esperancito. Remandilón. La mera verdad. Veo nomás. Y luego el chile para acabarla, amigo. Ahorita les voy a ayudar. Mira los chiles. Mijo, ¿y qué? ¿Vamos a comer así cositas ahí en el chilito o qué? Cuando son las dos de la mañana y acá andan buscando la silla. La silla la lavaste, mami. La silla no. La comadre rompió el gancho y todo eso. Yo sé que no mira. Lo bueno que era de pico, sister. Miren, aquí andamos en lo oscuro. Allá va mi comadre que no se mira, ¿verdad? Porque, pues, ni hay... Aquí me... Oye, yo te quiero ver y me estoy grabando. Oye, yo te quiero ver y me estoy grabando.